Hola 1.0, bienvenidos a Explícamelo. Yo soy Diana y me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. El día de hoy vamos a crear un diseño tipo collage para el feed de Instagram. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué quiero saber esto? Ya sea que se trate del perfil de una marca, una empresa o una cuenta personal, el feed de Instagram sirve como carta de presentación que refleja la personalidad del usuario. Por eso, con buen diseño es más fácil conseguir visibilidad, comunicarte con tus seguidores y echar a volar tu creatividad. Además, podrás aprovechar tus fotografías de una manera más original, que es solo añadirlas como slides que no todos los seguidores apreciarán. ¿Listos? Hazlo un moral en Instagram. Hay dos maneras de hacerlo. Iniciemos con la más sencilla y rápida. Lo primero que debes hacer es ingreso a la tienda de aplicaciones de Google o Apple y busca la aplicación llamada Read Post y descárgala. Una vez instalada, selecciona entre crear un mural o un crop panorámico para tus fotos panorámicas. Elige tus fotos y selecciona el diseño del mural que más te guste. Incluso puedes colorear alguno de los cuadritos de tu publicación para hacer diseños originales usando la opción del extremo derecho. Pica la opción Next y experimenta con las capas disponibles en la app que facilitan intercalar otras fotos en tu publicación. Después sale tab Next de nuevo y en la siguiente interfaz podrás jugar con los filtros disponibles en la app. Por ejemplo, este es mi favorito, el número 52. También puedes añadir texto y hasta stickers. Eso si tienes la versión Pro. Cuando estés listo, haz clic en Done. Finalmente, deberás publicar las imágenes en el orden exacto en el que te indique la aplicación. Puedes hacerlo desde la app o almacenarlas en tu smartphone para publicarlas después. Esta aplicación es gratuita y aunque no tiene diseños muy elaborados para tu feed, sí ofrece herramientas básicas y fáciles de utilizar para tus primeros murales. La segunda opción es un poco más elaborada, así que vamos a verla. Ingresa a la tienda de aplicaciones de Google o Apple. Busca la aplicación llamada Photosplit o también en Android la puedes encontrar como Grid Photo Maker for Instagram. Una vez instalada, ingresa a la aplicación y selecciona el botón Choose Photo. Selecciona el tipo de parrilla que prefieras. Para tu feed de Instagram, puedes elegir dos o tres cuadritos para imágenes panorámicas o hasta dividir una foto vertical en 12 publicaciones. Gira, acomoda, asume la foto si es necesario hasta que estés satisfecho con el resultado. Después dale tap al botón Split de la parte superior. Finalmente, deberás publicar las imágenes en tu feed exactamente en el orden que aparecen en la app. Puedes hacerlo seleccionando cada una y eligiendo Instagram como tu medio para compartirla o guardando todas en tu carrete para subirlas después. La única desventaja con esta app es que con la versión gratuita verás algunos anuncios entre cada etapa de edición. Además de que no tienes acceso a los stickers, pero vale la pena probarla. ¿Ustedes qué opinan? Yo la verdad estoy encantada con este tipo de desgayas. Es algo muy diferente de publicar y sobre todo no cuesta trabajo. Comenten qué les pareció, si les gustaría saber algún otro tipo de hack para sus redes sociales. En fin, lo que ustedes quieran. Muchas gracias por ver este video. Pueden darle like. Pueden seguirme en Instagram como arroba dianne-li. Y por supuesto, para más contenido de tecnología, no olviden suscribirse al canal de Uno Cero y seguirlo en todas sus redes sociales. Yo soy Diana y esto fue Explícamelo. Adiós.